Después, el alma emprendió su vuelo, deteniéndose en las mansiones de la gloria para contemplar toda la grandeza de un dios omnipotente. Luego franqueé el último umbral donde el alma abismada, contempla todos los arcanos que se gozan en el paradiso. No hablo del gran premio que me sonó meritato por tantos sufrimientos soportados en la Terra, pues, si me fuera posible, hubiera preferido quedarme en la Terra para sufrir hasta el fin del mundo, para reparar por la gran majestad de Dio, tan ultrajada y para poder salvar e ancora más almas. Padre Pío, debo confesar. Oh almas negligentes. Valorad vuestra existencia. Haced de ella un gran tesoro para la vida eterna. Pero mi misión continuará todavía. No permaneceré inactivo. Acompagneró a las almas que me fueron queridas y vigilaré a las que vacilen en la fe. Estaré con vosotros mientras así lo disponga la santa voluntad. Invocadme en vuestros momentos penosos, en el tempestuoso valle de lágrimas. Os ayudaré y os asistiré para que no vacile vuestra fe y deis gloria al Señor que os ha creado, de la nada. Os ayudaré y os asistiré para que no vacile vuestra fe y deis gloria al Señor que os ha creado. Os ayudaré y os asistiré para que no vacile vuestra fe y deis gloria al Señor que os ha creado. ¡Gracias!